Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este humilde canal de YouTube por primera vez presentándolos. Mi nombre es Federico Tierra y en esta ocasión voy a presentarles un unboxing y un test de una guitarra OVCAC modelo Gretsch G6609TG, está basado en ese modelo. Y voy a mostrarles esta hermosa guitarra que estuve esperando hace muchísimo tiempo y por fin las tengo en mis manos. Así que sin más preámbulos vamos a la intro y de ahí les presento. Y acá la tenemos. Bien. Para empezar, el color. El color es un Cadillac Green. Bien. Buscamos más o menos dentro de las especificaciones que nos da Gretsch en la página oficial. Tratando de encontrar el color exacto, creo que le dimos gusto. Es un verde medio azulado, en algunas partes es más azul, en algunas partes es más verde. Puede ser a contraluz, sí. Es medio tornasolado. Eso es la parte de la tapa. En la parte de atrás tenemos la madera a vista, sí. Con las vetas bastante bien marcadas, sí. El cuerpo es de caoba a zapeli, sí. Todo el cuerpo está hecho del mango, de caoba a zapeli. Tenemos el diapasón de ébano, más cenefas. Las incrustaciones tenemos semicírculos acá en el diapasón. De nácar, sí. Se puede apreciar como en el modelo original. Tenemos micrófonos Dimarcio, sí. Air Classic. Tenemos Puente, Dixby, B7. Vamos a apreciarlo. Dixby B7. Sí, Puente Schaller. Ahí, la vieja se es Percel con trabas. Bien. La electrónica, toda la electrónica es Dimarcio. Y tenemos las cejillas de hueso. Bien. Es una nave. Prácticamente es una locura esta guitarra. Los chicos de OPCAC hicieron un trabajo espectacular, sin palabras. Les agradezco toda la vida. Recomendadísimo el trabajo de ellos. Vayan a ver su trabajo OPCAC. Están en Instagram. Pueden ver todo su trabajo ahí. Son una masa los chicos. Son de Marta del Plata. Pueden ver todo su trabajo. Tienen un montón de guitarras, de bajos. Hacen trabajos de calibraciones, de lutería. Un espectáculo. Pero la verdad, vayan a ver lo que es impagable. Que pueden dar instrumentos como este, que son para toda la vida. Así que bueno, sin más, podemos ir a ver el test. Y... Y... Y danos. Música... 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 Música...